Hola amigos, hola amigos, aquí nos encontramos en Interacción de sistemas informáticos, aquí estamos con el señor Itzmel, es el dueño o el representante A ver amigo, él tiene todo tipo de cámaras de vigilancia, cuéntame Buenos días para todos, bienvenidos aquí a, estamos ubicados en Plaza Caracol, interior número 17 Pues ahora si para ofrecerle todo tipo de cámaras, instalación, lo que es internet también Venta de cómputo, y pues también para lo que es instalación de red También estamos con la chica que nos ayuda a trabajar, lo que es Brenda, es la secretaria Y mi hermano Iván Ok, Iván, este, ¿cómo estás Iván? ¿Algo que quieras agregarle a este video? Sí, pues como comenta él, nosotros somos un negocio dedicado a, principalmente a lo que es CCTV, sistema de circuito cerrado, nos ponemos órdenes para lo que son, este, tipos de seguridad De vigilancia, para negocio, casa, empresa, este, etcétera También nos dedicamos a lo que es, este, el servicio de internet por antena Enlaces de punto a punto, instalaciones de redes, expansiones en wifi Contenimiento de cómputo, venta del mismo equipo, mobiliario, etcétera, etcétera Somos una empresa pequeñita, pero sí tenemos una gama amplia de servicios En la cual nos, este, nos apoyamos y nos ofrecemos a todos nuestros clientes Pero principalmente, el producto que más está trabajando Estamos viendo lo que son las cámaras de videovigilancia Y todo lo que es, este, el servicio de internet por antena Como lo comentaba, pues estamos ubicados aquí en Plaza Caracol La plaza tiene el número 3, estamos en el interior 17 Manejamos un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde Sábados de 9 a 4 de la tarde Para todos los interesados Aquí estamos para salir ¿Algún número de teléfono? Claro que sí, el número de teléfono de local es el 712-12-00730 Teléfono celular es el 712-165-3344-7223-61-5026 Ok, aquí cualquier cosa pueden pedirte la cotización y todo, ¿verdad? Así es Pues sí, señor, aquí estamos adentro de la Plaza Caracol Ellos están aquí en el fondo Y este es el local de ellos Sistema, sistemas informáticos avanzados Si te das cuenta, pues contamos con equipo de vigilancia Muy sofisticado, cámaras buenas Sí, manejamos la marca, lo que es FidVision Es una marca reconocida a nivel mundial Son equipos 100% garantizados El trabajo que les ofrecemos También es un trabajo al 100% garantizado No, pues ya está Les contamos con experiencia y un historial agrado Perfecto ¿Algo más que quieras tú agregar, Isabel? Pues más que nada invitar a las personas que nos visiten Aquí, este, a nuestro local Sean bienvenidos Como dice mi hermano Y, este, las cotizaciones son Recientes Pues aquí los esperamos Por cualquier información Aquí estamos ¿Algo que quieras usted agregar? No, pues solamente que aquí los esperamos Este, para atenderlos Así sea la cotización que quieran Se las hacemos con mucho gusto Obviamente no es necesario llegar y comprar Sino que buscamos las maneras igual de darles un buen precio Ah, ok Perfecto Pues ya estáis bien, suerte Y esperemos que Pues empiece a sonar el teléfono Primeramente ya sé Aquí los esperamos Ahí está amigos Pues ahí les dejo yo Debajo de la descripción del video El teléfono Dirección Plaza Caracol Y aquí nos encontramos Bueno Quedamos pendientes Adiós Chau 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 Chau